Pasa muchísima gente, pero hay demasiadas canas conocidas Así que realmente, estoy más que feliz por esto Vamos a hacernos... Vamos a recorrer un poquito de música Quiero hacer una sacanera para los bailarines Quiero agradecerles también a los... A los músicos que vinieron a acompañarme Quisieron a acompañarme de Bariloche Realmente... Faltó uno hoy, pero trajimos otro Del mismo tamaño Tenía que ser, si no, no valía Nada, nada ¡Eso era esa cadera! Excelente, el duente que es rica No me quiero olvidarme a nadie, miro Realmente... Esto... Surgió de una idea que tuvimos con Juan Contestino Cuando empezamos a trabajar con esto de... Esta locura no dirá que así Y pensamos, ¿por qué no ayudar también? Ya que me están ayudando realmente Una mano gigante, me dijeron Gracias a esta ciudad Hoy estoy... El domingo me estoy subiendo al colectivo Rumbo a Córdoba Así que gracias Este evento, más que despedida Es puro y exclusivo En forma solidaria Para los niños Los niños Del CCI Que hoy Reyes Queríamos felicitar un regalito Y para el hogar anciano Que tanto necesitan alimentos También siempre Y el hospital Lo usamos Todo el tiempo Ojalá no lo usáramos nunca Pero... Siempre hay que ir al hospital Así que... Es un honor Ayudarlos Y darles un granito de arena Para que puedan seguir Vamos a hacer una chacadera Chacadera el Olvidado Primerista ¡Vamos! ¡Vamos! Te comparto Con este pueblo Soy el Olvidado Que es un día de tiempo Que es que se quedó Que es un día de tiempo En el pecho No... 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 la vida, el mismo que hacía, se puso de pie en la mano, tierra y salida, camino hacia 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 la mano, tierra y salida, camino ¡Gracias!